Ayer te abandoné Cobardemente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía lo entiendo Mi vida es hoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Con un herido mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Me soy indiferente Arre Arre Sufriendo voy Sufriendo voy Te soy indiferente Te soy indiferente Teantas Amén